Padre IDI.com presenta 2021 El Año Josefino 14 de Febrero Caricias del Niño Jesús a San José y de San José al Niño Jesús Todas las caricias y regalos que los niños hacen con sus padres y madres son incentivos y centellas de amor y padres viejos y gravísimos se tornan niños con los niños descomponiéndoles la fuerza del amor Como se lee de un rey de Persia, siendo el más severo y grave de los de su tiempo acaeció que un embajador y su sobrino, para quien no había puerta cerrada entrando a deshora en una sala, le halló corriendo como un niño en un caballejo hecho de caña entre los hijitos niños que tenía y como el sobrino se admirase y turbase de tal espectáculo El rey que entendió su pensamiento le dijo Yo te ruego, sobrino, que no digas nada de lo que has visto hasta que tengas hijos niños a quienes bien quieras y después yo te doy licencia que lo digas a todo el mundo El Niño Jesús, como niño besaría, regalaría, acariciaría y haría regalos a José y a María Pero aunque niño era, era la infinita sabiduría de su padre Criador de su halló José y de su madre la Virgen Y así todos los motivos de amor que hiciese en aquella edad llevaban eficacia y virtud de divinidad escondida que penetraba el interior del alma y sus besos producirían en el interior de los corazones de José y de María todos aquellos regalos y excelencias de amor que se describen en el libro de los cantares y se consiguen del beso que deseaba la esposa que para declararlos en José fuera menester escribir un gran libro Oración Glorioso Patriarca San José Ya vuestra muerte ha sido tan dulce, tan bella, tan gloriosa y preciosa a los ojos de Dios Desde ahora imploro vuestra poderosa protección para la hora de mi muerte Alcanzadme, Santo mío que en este momento tan espantoso para el pobre pecador deteste yo sinceramente todos los pecados de mi vida que espere firmemente en la misericordia infinita de ese divino Salvador que por mi salud nació en un pesebre y murió en la cruz y que logre la eterna felicidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén Amén Eu Jesús Amén Gracias por ver el video